Bueno, muchísimas gracias. Un gusto de haber regresado, un gusto de saludarlo. La verdad que sigo emprendiendo esta nueva etapa en mi carrera como jefa de Policía Departamental Federal. Bueno, ¿con qué objetivos en esta oportunidad? Bueno, primeramente evaluaremos la situación de Federal. Si bien cada Federal tiene su idiosincrasia, la comunidad es una comunidad dinámica. Así que primero evaluaré cuál es el estado actual de la comunidad. Y bueno, trataremos de seguir la gestión del comisario Mayor Aguiar. Y bueno, mejorar lo que se pueda mejorar y tratar siempre de seguir siempre para adelante. Bueno, ¿cuenta con una cantidad suficiente de personal distribuido en comisarías y aquí en la departamental? ¿Sabe del número de policías? ¿Es importante? ¿Es suficiente? En Federal siempre se caracterizó por la cantidad de personal suficiente. En Federal tiene más personal que medios. Por ahí hacen más falta medios, como ser patrullas, que personal. Por suerte, en cuestión de personal, siempre Federal ha estado bien. Miriam, no vamos a entrar ni a juzgar ni para bien ni para mal lo que fue la gestión del comisario Aguiar. Lo que sí, lo que se transunta siempre en redes sociales, que tiene que ver en favor y en contra las cuestiones del tránsito, las cuestiones de retención de motovehículos, las cuestiones de retención de vehículos y demás. ¿Cuál es el criterio que tiene usted respecto de la participación activa de la policía en tránsito? Sí, por supuesto, el tema del tránsito y más que nada el tema de los motovehículos es un problema latente en toda comunidad. Por supuesto, trabajaremos en conjunto, como estamos con los convenios que tenemos con el municipio, pero no debemos olvidar que el tránsito es una cuestión municipal, no policial. En cuanto a los motovehículos o las personas que se trasladan a esos rodados cometan ilícitos, es una cuestión policial, sino es una cuestión municipal en la cual nosotros tenemos convenios y colaboramos, pero no es nuestra responsabilidad absoluta. Claro, no una cuestión, digamos, que se note como recaudatoria. No, 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 por supuesto, no, no, mucho menos, mucho menos que eso. Como ya le digo, el tema del tránsito es una cuestión municipal en la cual nosotros colaboramos y por esa colaboración, por supuesto, que recibimos una retribución en cuanto a las multas y retenciones, pero siempre se hace en colaboración con el municipio. Mire, ¿qué ha de pasar en estos días con respecto a las diferentes áreas policiales, diferentes divisiones? ¿Con el cuento de referentes cambios? ¿En cuanto a las jefaturas de divisiones? Bueno, todavía no tengo conocimiento cuál será el staff de esta jefatura departamental. Mañana en horas de la tarde asumo los nuevos directores y posteriormente a ese acto tendremos una reunión con el nuevo director de operaciones de seguridad, así que ahí se nos calculó que vamos a estar delineando quiénes van a ser los nuevos jefes de divisiones y bueno, ahí se verá con el plantel de personal que se tenga en la jefatura cuál va a ser el nuevo diagrama o cuál va a ser la nueva estructura con la que voy a trabajar. Bueno, el deseo de que le vaya muy bien porque si a usted le va muy bien seguramente la gente de la ciudad también va a estar tranquila y va a poder descansar en paz, tranquila y sin inconvenientes que tengan que ver con la seguridad. Sí, por supuesto, yo le agradezco y bueno, como ya me conocen en esta comunidad, si bien mi participación no fue activa, siendo su jefe no fue tan activa, bueno, ahora espero tener un protagonismo más en el que la comunidad se pueda acercar y si ya, por supuesto, que las puertas de mi despacho están abiertas para las sugerencias o inquietudes que tenga la comunidad y que sin duda algunas me estaré enterando y otras agradecería a la comunidad que me las haga saber. Gracias, Miriam. Por favor, gracias a usted, muy amable. Bueno, comisario, el señor Aguiar ha llegado el momento de la partida federal. Los nuevos destinos, en este caso provincial, lo están esperando seguramente en los próximos días. Sí, efectivamente, estaba hablando con personal, con retirados y demás, con el comisario general retirado a Godoy, que justamente estaba dando la noticia de la sesión de la nueva parte del edificio del exjuzgado, para la policía exactamente, eso nos va a llevar a extender la jefatura, para la ampliación de la comisaría del menor, para un tratamiento mejor de la gente, va a funcionar la criminalística y parte de la división investigación. Esa es la parte superior del edificio aquí. Exactamente, eso va a demandar un trabajo arduo con el tema del edificio, material y demás, que siempre, como decíamos con el intendente, siempre lo estábamos molestando, pero no solo a él, a las autoridades provinciales, también a los presidentes comunales de otros lugares, de SAUS y demás, porque esto no lo hicimos solo, eso con la ayuda de todos. Y bueno, esto realza a la policía y bueno, la policía se llave en el alma, como estábamos hablando con los relleados, eso uno muere defendiéndola, defendiéndola la institución. Y bueno, la parte delictiva yo creo que hemos estado, creo, eso lo va a decir la sociedad, no lo decimos nosotros, hemos estado a la altura de darle el tratamiento necesario a cada uno de los hechos que nos ha acontecido. Hemos tenido hechos, sí, pero lo hemos sabido resolver. Bueno, ¿cómo ha considerado en estos tres años somos los federalenses? ¿Qué tipo de gente somos? Los federalenses, como siempre he dicho, en la parte íntima y privada, siempre son, respecto al personal, un personal muy respetuoso, subordina todas las órdenes que nosotros hemos acatado, ordenado y demás. Yo creo que nosotros los que estamos a cargo somos los que tenemos que marcarle al norte, marcarle el camino para que ellos puedan desarrollar sus actividades. Y buscando siempre el mejor lugar para que desarrollen sus actividades. Porque sin medios, sin lugares de acorde, el policía no puede funcionar. Yo creo que eso lo hemos tratado de dar. Y bueno, como dije, la sociedad dirá si las cosas salieron bien o no, porque nosotros solamente apreciamos la parte interna y tratamos de gestionar, de gestionar ante las autoridades, de gestionar ante el juzgado, las distintas medidas para poder darle una respuesta a la gente. Yo creo que eso, si no fue bien o no fue mal, es la sociedad misma la que dará su degredito final. Bueno, el destino que viene ahora, asuntos internos de la policía provincial. Sí, exactamente. Estaremos haciéndonos cargo el día de mañana y veremos los nuevos horizontes que nos demanda la policía. Jefe, lo que tiene que ver con nuestro servicio de información y de prensa, tenemos que agradecerle muchísimo la atención permanente por todo lo que se ha podido hacer en cuanto a comunicación. Sí, exactamente. Como digo, los medios son un medio, son un intermedio para tener informada a la sociedad de lo que está pasando. El hecho de tener a la sociedad informada es a través de los medios. Ustedes nos han acompañado y nosotros hemos tratado de darle lo que hemos podido darle y otorgarle. Tenemos, por supuesto, las limitaciones en cuanto a los delitos. Las limitaciones las da el tipo de delito. Hay delitos que no podemos dar a publicidad y tenemos restricciones de esa parte. Pero después lo que hemos podido otorgarle o darle al periodismo y a través del periodismo a la sociedad, se lo hemos dado. Bueno, que lo vayan muy bien. Buena vida. Muchas gracias. Que ande bien.